Música Bonito día para todos y todas ustedes, yo soy Lina Burman, astróloga y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano Suscríbanse a este canal, no se pierdan ninguno de nuestros videos dándole click a esa campanita que ven ahí recibirán la notificación cuando hay un nuevo material Manténganse bien informados visitando www.angelmetropolitano.com.mx En esta ocasión les presento las predicciones de la semana del jueves 24 al miércoles 30 de octubre de 2019 Felicidades Scorpio, te invito a que veas el especial de tu signo donde explico algunas características descriptivas de este el signo más sexy del zodíaco Pues vamos a ver signo a signo que es lo que los astros nos tienen preparados esta semana Aries, te veo más enamorado de tu vida que nunca Agradecido y bendecido por el universo Será una semana para autoafirmarte como un campeón Te sentirás muy cómodo en tu propia piel La gente te percibirá magnético Oportunidades, se vislumbra mucha creatividad No la desperdicies, dedícale unos minutos del día a esa actividad que te gusta Que fomenta tu expresión atlética, artística Por otro lado, en cuanto a malas noticias Puede ser que esta semana también se manifiesten envidias de algunas personas Que ya no toleran tanto tu presencia Cuida tu trabajo sobre todo, sé diplomático Y trata de distanciarte de esos problemas Una semana para que ese tipo de problemitas No echen a perder todo el curso de las cosas que llevas Tauro, será una semana de mucho ocio o de mucha fiesta Y te verás un poquito desmotivado Quizá antes del fin de semana A ese nivel subconsciente No puedas quitarte de la cabeza ciertas ideas Ciertos eventos o ciertas personas Y esto no te aporta felicidad Debes detenerlo Por el contrario, te puede hacer muy infeliz Así que suelta todo lo que es tóxico Y que no te ayuda Tu debilidad será tu impaciencia Y meterte donde no te llaman Así que ten mucho cuidado con eso Géminis, esta semana te darás cuenta De que algunas cosas no están funcionando Tan bien en tu entorno Será una semana para abrir los ojos Darte cuenta de lo que estorba Quizá el peligro es que tengas demasiado enojo contenido Y que esto llegue a explotar O llegue al colmo Así que abre primero tu mente Tu corazón Conviene no caer en el orgullo excesivo Trata a la gente con sencillez Personas que pueden volverse indispensable Para tu desenvolvimiento en esta vida Se harán muy presentes justo estos días Así que de ti depende Si tomas ese consejo Ese apoyo Esa ayuda También como debilidad Esta semana puede ser Autosabotaje Ten cuidado con destruir Aquellas cosas que te han costado Tanto trabajo Y sobre todo juega limpio Juega con las reglas Búscala en la meditación Esa iluminación Para pasar por estos momentos Cáncer Será una semana de hastío De profunda decepción Así lo veo yo Al menos Se ve que será una semana En la que serás muy radical En tu forma de percibir Oportunidad Y bloqueo Ten cuidado Con tu deseo De dominio De poder O de manipulación Permite a los demás También El expresarse Libremente Sé tolerante Con quienes consideras Que tal vez Son un poco Ignorantes Como tu debilidad Esta semana Es el egoísmo Ahora sí Se te puede salir De control Y traerte soledad Como amenaza Puede ser Que te quedes Solamente viendo La fortuna De los demás Así que Ten compasión Ten amor En tu corazón En lo económico No te confíes Deberás esforzarte Por administrarte mejor Leo Se prevé Una semana difícil Que te costará trabajo Porque no vas a querer Ser sincero Y abierto Con la gente En el trabajo Estás que no paras Y como oportunidad Tienes que evitar Los malos entendidos Quizás Sé retirativo Cuando das un mensaje Para evitar Que la gente No entienda Que es lo que quieres Ten cuidado De no caer En el egoísmo Y no te vayas A aislar Ábrete a la vida Como amenaza Solamente está Tu propio orgullo Tu propia mente Tus creencias Tus emociones Te pueden jugar En contra Así que No juzgues Sin saber A veces Las cosas No son Lo que parecen Digo Andando Llegarás A la cima Y tendrás La plenitud Que busca Tu alma Eres muy capaz De ser feliz Pero esa ansiedad En la que De repente Caes Tus miedos O esa incertidumbre Se pueden proyectar En tu contra Así que Concéntrate En convivir Y compartir Si tienes hijos O pareja Empieza por ahí Empieza por darles Tiempo de calidad Debilidades Pueden presentarse Celos Esta semana Puede ser Una semana Complicada Por esto Debido A ciertas Sospechas Que pudieran Llegar a ser Confirmadas Ten paciencia Respira Profundamente Mientras Mientras No te sulfures Ni te apresures A tomar decisiones De las que Luego te puedes arrepentir Estarás mejor Después Libra Esta semana Te llega un aire De melancolía De pronto La gente Que te rodea Te tiene que decir Que si te quiere Si te sientes Desvalorizado Desatendido Pero si tú No te estás dando amor Entonces ¿Cómo puedes Reclamarle A los demás Esto? Estarás creativo Eso Que ni que Y andarás muy listo Para emprender Comprometerte Contigo mismo Cositas Que te han estado Haciendo Ojito Recuerda Que tú puedes Tienes la capacidad Y tu debilidad Esta semana Puede ser Que te estés Haciendo daño Con pensamientos Que no fortalecen Tu autoestima Ni tu sistema Inmunológico Debes de cambiar Ese patrón De pensamiento Por otro tipo De pensamientos Que afirmen Todo Pero en positivo Para alcanzar Tu éxito En lo personal Ten cuidado Con andar Escondiéndote De la vida De querer Quedar tras Bambalinas Más bien Abre los brazos A esas oportunidades Maravillosas De vida Para ti Scorpio Se te va a pasar Un poquito La mano Esta semana Vas a tener Un errorcito Un pequeño Desliz Que puede Convertirse En un motivo De humillación Después Sin embargo El amor Te acompaña En todo momento A donde quiera Que vayas Recibes Más aplausos Que abucheos Y en cuanto A puertas Que se abren Pues no vemos Nada nuevo Esta semana A salvo Que tendrás Que continuar Sobre ese camino Desde el que ya vas Eso que ya conoces Y eso que ya sabes hacer Sin ninguna novedad Por lo tanto En este sector Como debilidad Puede ser Que lleguen Noticias O que escuches Puntos de vista Que van a esclarecer Un poco Tus propios errores Tus defectos Puede ser No muy sencillo Pasar por ahí Pero tienes que Mantenerte humilde Esta semana Puede ser Que tu mal carácter Este cayendo En arranques Así que Ten mucha paciencia Sagitario Esta será una semana De ilusiones De enamoramiento Y lo que ves Te encantará Será una semana En la que necesitas Esperanzas Ilusiones renovadas Estarás más que dispuesto A soñar despierto Tu nuevo camino Se verá primoroso Delante de ti Bello Y abundante En verdad Estarás eufórico Por lo tanto Algunas debilidades Esta semana Podría ser Que menosprecies Cosas De lo que luego Puedas arrepentirte Así que Agradece Y sé justo Con aquellas personas Que están ahí Queriendo te ayudar Darte consejo Trabajar contigo Como amenaza Esta semana Solamente se ve Tu ingenuidad O tus propias Inseguridades Las cosas Que valoramos Hay que preguntarnos Por qué las estamos Valorando Es hora de reflexionar Que estás Muy abierto A recibir Nuevas experiencias Capricornio Una semana Para que se te vaya El avión Andar un poquito Desorientado Es hora de aterrizar Y darte cuenta De lo que es Tu vida En estos momentos Quizá con la cabeza Un poco más fría Porque la vas a traer En las nubes O estarás Un poco distraído Hay que evitar Que se te olvide Tu seriedad Tu responsabilidad Cumplir Todas tus responsabilidades Ese debe ser Tu objetivo Ahora Como oportunidad Si se ven viajes Se ve mucho movimiento Vas a salir De tu zona De confort Te vas a arriesgar Y ahí es donde La magia sucede Enhorabuena Como debilidad Esta semana Podría ser Que te olvides De tus buenos hábitos Si estás en tratamiento Sigue adelante Y no te olvides De que constancia Es la clave Para lograr Ese resultado Ahora Tienes que poner Atención En tu salud Física Mental Emocional El deseo De dominar A otros O cumplir Todas las exigencias Que lleguen a ti Puede estarte Sobrecargando Acuario Es tu renacimiento Esta semana La buena noticia Es que estás Fluyendo Y vas muy bien De alguna forma Estás fortaleciéndote Y debes aprovechar Esta época Para disfrutar De lo que eres De lo bien Que te ves De lo que ya has aprendido Que tu buen caminito Te costó Este 2019 No te claves En el dolor Ni en el pasado Tus oportunidades Se ven ya Desde aquí Magníficas Confía en mi consejo Y mantén Esa frente en alto Buena energía Elévate Desde el amor Como debilidad Puede ser Que justamente En el área romántica Haya algo Manifestándose Y de alguna forma Puede ilusionarte Darte alegría Un poco de felicidad Pero No te apresures A formalizar Nada Valora todo esto Más como una amistad Por la sana convivencia Más que Por otras formas De demostración De afecto Cuando vemos Que el amor Llega a nuestra vida Por lo general También lo económico Va de su vida La misma recomendación No te vueles No empieces a gastar El dinero Así nada más Administrate bien Y de alguna forma Aprovecharás mejor Esas energías De prosperidad Entrando a tu vida Pisces Competir y ganar Ese va a ser tu lema Esta semana Para dar un salto A la victoria Para inocuyecerte De todo tu esfuerzo Y de ese amor Por lo que haces Las oportunidades Son pocas Pero intuirás muy bien Lo que conviene Lo que no Ahora bien Es momento de realidad Esta semana Te ayudará A ponerte Unos lentes De realismo Para no equivocar Tus pasos En cuanto a economía Haz una lista Mejor de cosas Que si tienen prioridad Antes de ir Por la vida Derrochando No caigas En chismes Porque hoy Más que nunca Podrían destruirte Y debilitar Tu imagen Trata a los demás Con transparencia Pero también Contacto Amenaza un invierno Que te hará sentir Urgencia De reinventarte Cambiar de imagen La vida te lleva Ahora mismo A hacer cambios En tu rutina De vida Que son muy necesarias Visita www.angelmetropolitano.com.mx Y comparte este video Si te resultó interesante Nos vemos La próxima semana Con más Astrología Y Horóscopos Que los ángeles Te acompañen Namaste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!